Por eso se formó de lío, cuando pongo en movimiento los blancos del vestido Temperamento para presumir, temperamento de juventud, temperamento para decir las verdades en ámbarón Yo tengo casca para el tema, y tengo amigas por mes, lo mismo bailo por soledad, dicho discurso siempre me duele ¡Ay! ¡Márcame Dios! ¡Ay! ¡Dónde no me encargas! Y todos firmes, todos firmes, temperamento para mí ¡Ay! 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 Y yo les hago aquí estar igual Ay, me lo juro en el amor Y yo les hago aquí estar igual Ay, me lo juro en el amor Y yo les hago aquí estar igual Y yo les hago aquí estar igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!